En este vídeo vamos a resolver el primer problema de la serie de problemas propuestos sobre el cuarto caso de factorización denominado diferencia de cuadrados que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para resolver una diferencia de cuadrados vamos a extraer la raíz cuadrada tanto del minuendo como del sustraendo y luego vamos a multiplicar la suma de estas raíces por la diferencia Dicho esto vamos entonces a factorar la siguiente expresión Entonces tendríamos que la raíz cuadrada de 25 Sería 5, la raíz cuadrada de 36 sería 6 y la raíz cuadrada de m a la 4 Recordemos que simplemente es dividir el exponente entre 2 Entonces tendríamos m a la 2 Ahora vamos entonces a multiplicar la suma de estas raíces por la diferencia Y ese sería finalmente el resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre el cuarto caso de factorización denominado diferencia de cuadrados